Demasiada hermosa, ni tengo demasiada gracia, señor. Yo, yo soy una niña del montón. Una más. Como si se pudiese separar las niñas que se lucen adelante de las niñas del mundo. Yo soy una niña del fondo. Una deslucida, y su cabeza reventó contra una piedra. Y el agresor vio cómo su sangre se transformó en agua cristalina. Él se arrepintió, rompió en llanto, y se agachó a beber el agua de la vertiente. Y como en un nuevo bautizo, fue absuelto por Dios en su infinita piedad. Eso es así. Para que haya un mártir, tiene que haber un asesino. No existe el uno sin el otro. A cada santo le corresponde su pecador. Ese es el ecosistema espiritual. No existe 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 el ecosistema espiritual. ¡Gracias!